Y bien, aquí en el aire de DDS, destacados de siempre, en AM1570, estamos en contacto con alguien absolutamente destacado a lo suyo, como es el periodista deportivo Gastón Recondo. Gastón, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Arena de La Plata. Gracias por la nota, gracias por la charla, no te vamos a tomar mucho tiempo. Gastón, contanos, lo del periodismo deportivo tuyo fue desde pequeño, si siempre te gustó incursionar en lo que es tu profesión hoy y muy destacada, haciendo alusión a nuestro nombre de programa, y si tuviste algún referente en particular para tomar como guía para tu carrera. Hola Miguel, gracias por llamar, un saludo para todos ahí. La verdad que no tuve un referente antes de dedicarme al periodismo deportivo porque yo descubrí mi pasión y mi vocación por el periodismo presenciando un programa de radio. Digo, estudiaba periodismo, pero periodismo general, y cuando presencié un programa de radio, que fue Las Voces del Fútbol, en Radio Libertad, fue como más que amor a primera vista. Fue el convencimiento de que quería hacer eso el resto de mi vida. Estaban ahí Fernando Niembro y Raúl Fernández en la mesa, yo me senté en el piso contra la pared, y esa hora que duró el programa, para mí, yo creo que si hoy cierro los ojos y vuelvo a ese día de mayo del 92, creo que siento la misma emoción. Y es inexplicable, no encuentro palabras, 28 años después no tengo palabras para describirlo. Y referentes lo fui encontrando mientras trabajé porque a mí me encanta prestar atención a la gente grande y a la gente que sabe y aprender de ellos y de su experiencia. Entonces, primero con Fernando Niembro, con Raúl Fernández, con Ricardo Ruiz, después tuve la suerte de trabajar con muchos profesionales muy consagrados. Y te hablo de, no solamente, Ale Fantino, Beto Cacela o Jorge Gainsbourg, también tuve la suerte de trabajar con Magdalena Ruiñazú, con César Massetti y Mónica Caendambers. He trabajado con gente de mucho renombre, aún hoy con Mariano Liudica. Yo de todos trato de tomar algo. Con algunos me vinculo más, afectivamente, humanamente, pero profesionalmente creo que he tenido mucha suerte y te diría que trabajé también con otros sin haber compartido tanto tiempo o tanta pantalla, pero he tenido la suerte de trabajar con muchos, de los grandes y de todos me he concentrado en aprender. Y aún hoy, habiendo prestado atención, me siguen viniendo a la mente cosas que vi o que escuché o que me dijeron o que les vi hacer, que me sirven de ejemplo. Gastón, ahora sí, contanos un poquito de tu paso por aquel mar de fondo, que fue una sensación en los tiempos con Ale Fantino, que estaban con Anita Martínez. Fue algo muy diferente y muy exitoso en el que estuviste durante cuatro años. También estaba Marcelo Palacios. De paso, contanos algo de Marcelo, de Ale. Y ya voy con la tercera pregunta y te dejamos descansar. Mar de fondo fue una experiencia irrepetible, que nos agarró en una edad ideal, porque todos estábamos en los veintipico y cumplimos los treinta haciendo el programa. Y se dio una conjunción de un equipo de producción extraordinario, con mucho humor, con mucha capacidad de trabajo en equipo. Los que salíamos al aire, que entendíamos que las cuestiones no eran personales, que tenían que ver con la idea de reírnos, no de reírnos del otro, sino de reírnos entre todos. No había uno que siempre fuera la víctima de todas las bromas que se hicieran. Y los cinco años que yo estuve, de los siete años que duró el programa, yo llegué para el segundo año de Mar de Fondo. El programa empezó en el 99, yo empecé en el 2000. Y me fui a fin de 2004, siguió durante todo el 2005. Yo solo lo que tengo de Mar de Fondo son recuerdos lindos. Ha habido razones para no disfrutarlo tanto, o para no haberlo pasado tan bien siempre. Pero la verdad que hoy, con el paso del tiempo, claramente me queda mucho más fresco lo lindo, lo agradable, los risueños. Marcelo es mi amigo, quizá no, es mi mejor amigo en la profesión, sin duda. Y con Ale tengo la mejor relación, después de haber estado un tiempo distanciados, todos hace más de diez años ya que volvimos a encontrarnos y nos hablamos con cierta frecuencia y nos queremos mucho. Y también el otro día, viendo programas que yo tengo grabados, no puedo creer el programa que hacíamos. Que parece fácil, pero no lo es. Que parece improvisado, pero no lo era. Y que parece que hoy lo podría volver a hacer y yo creo que sería imposible por un montón de factores. Por las redes sociales, por nosotros y nuestra edad, y cosas que a los 20 no quedan mal y a los 40 y pico, 50 ya quedan más desubicados. Bien, ahora te preguntaríamos, sé que hay alguien que para vos fue fundamental, que fue también una gran guía, como el recordado Jorge Ginzburg, un grande, realmente destacadísimo en lo suyo. Contanos cómo fue trabajar con Jorge, sabemos que fue un poco tu guía, el señor Jorge Ginzburg. Jorge Ginzburg fue para mí un faro, lo sigue siendo hoy. Hoy tuve la dicha de trabajar con un genio, de conocer a un genio, de alguien que se encariñó mucho conmigo, que a mí me permitió conocerlo, aprender de él, se dispuso a enseñarme, se dispuso a que yo lo pudiera observar, más de lo que habitualmente se dejan observar los grandes personajes que tiene en la televisión o la radio en la Argentina. Fue muy generoso conmigo y a su vez coincidió con lo que para mí fue un programa maravilloso como Mañanas Informales, porque en tres horas y media éramos capaces de hablar en serio, de reírnos, de ser auténticos todos, de disfrutar lo que hacíamos, tanto los que estábamos delante de cámara como todos los que estaban atrás, a quienes se los conocía generalmente por el Pogo, de las doce. Y es el día de hoy que muchas veces cuando tengo que encarar un proyecto o algún programa de esos que vos sabés que van a ser importantes porque pasó algo trascendente y puede que la audiencia crezca justamente por esa situación, siempre me concentro y me pregunto, ¿qué haría Jorge en esa situación? ¿Qué estaría pensando? ¿Cómo lo encararía? Bueno, creo que esa es una huella que me dejó para siempre y que aunque hayan pasado ya más de doce años en su partida, es como si hubiera charlado con él ayer. En los viajes que tuvimos la suerte de hacer por trabajo o en las comidas en su casa o en las previas del programa, la verdad que Jorge fue, es y seguirá siendo para mí una persona demasiado entrañable. Y por último, ahora sí, dejándote libre y agradeciéndote enormemente, contanos tus proyectos a futuro, cómo venís llevando este muy destacado paso que tenés en polémica en el VAR y si has pensado incursionar en la parte actoral o qué tipo de proyecto tenés más allá de tu exitoso estudio fútbol con una vigencia absoluta, ¿no? Y si nos das algún, un renglón acerca de un comentario de Alejandro Apo como comentarista, por ejemplo. Los proyectos que tengo hoy, como está la situación y como está el país, yo trato de no ser extremadamente ambicioso, me gusta crecer, me gusta progresar, pero también me gusta ser realista y soy consciente del presente que vive el país, que vive el mundo, pero sobre todo nosotros. Sé que soy un privilegiado por tener el trabajo que tengo, en la radio, en CNN, estoy muy bien, en Taze Sports, en mi casa, es el lugar donde siempre me sentí cómodo, me sigo sintiendo cómodo y a quien quiero pertenecer siempre, tanto con Sportia como con Estudio Fútbol, es mi lugar. Y después más, polémica, polémica en el bar que cada tanto y con mucha frecuencia me veo ahí sentado, digo, estoy sentado en la mesa de polémica. El programa que yo veía desde que era chiquito y es una locura que ya lleve más de dos años ahí y es gracias a la generosidad de Mariano, de Gustavo Sofovich, y me siento muy a gusto ahí y creo que puedo aportar. Me preguntás por Alejandro Apo, Alejandro es una persona que adoro, que tiene un tono de voz inigualable, que sabe decir y comentar y utilizar los tonos como nadie y que siempre lo disfruté en los comentarios, tanto en radio como en televisión, y también comiendo sándwich en frente de la radio, radio continental donde él trabajaba, quedaba pegada a Radio Libertad, donde hacíamos las voces del fútbol y cuando salíamos del programa siempre estaba en lo de Marcelo Fritz ahí enfrente, charlando con él, nosotros cruzábamos para comer un sándwich y charlábamos con él, nosotros recién empezábamos, para nosotros Alejandro era lo más y siempre fue muy amable con nosotros, muy divertido. Lo quiero mucho y lo admiro profesionalmente.